I spent the last two weeks just winning I spent the last two weeks just winning I spent the last two weeks just winning Trying to work you out and winning Es hora de atrapar a Pokémon Tens into play Jepa, ya me voy a cazar Cuchamonts Sí, con cuidado Y recuerda que no me escondes a Alien Ay Jepa, ya estoy grande Tens into play Tens into play Tens into play Tens into play Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los investigadores no saben si calificarlo como una planta o animal. Es extremadamente hermosa y muy difícil de capturar en el bosque. ¿Ya ves lo que haces? ¿Lo que hago yo? Yo ya lo había capturado cuando tú apareciste. Ahí está. ¡Un Pikachu! ¡Pikachu! Este sí tiene que ser mío. ¡Pokebola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!